Con estao music punto net Te digo algo, si tu eres de lo De lo mio, de lo mio, de lo mio De lo mio, de lo mio, de lo mio De lo mio, de lo mio Tu tienes cuatro, de lo mio De lo mio, de lo mio De lo mio, de lo mio Quieres brillar en la calle hasta conmigo Las mujeres saben que es lo que es conmigo Júrate conmigo Si tienes dinero que yo gato y no ando con palomo paquetero Tienes dinero, tienes dinero Tienes dinero, tienes dinero Con palomo paquetero Tienes dinero, tienes dinero Que yo gato y no ando con palomo paquetero Ni con paquetera Déjame entrar a los putones en tu cartera Para discoteca, donde cojamos El que se cruce, el verde, se lo vaciamos Con estao music punto net De lo mio De lo mio, 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 de lo mio Te corro pedir Te corro pedir Te corro pedir Conmigo no Te corro pedir Oye que babo Te corro pedir No te hagas Te corro pedir Bebé Ya yo te llegué De lo mio, de lo mio, de lo mio Estos son los huideros psicopadélicos Que le gustan a BC One DJ plano Jodiendo con los instrumentales Arriba con el loco Rodando en la calle la meca Mundial que trajo Monkey el Megadipo Y meca 3 El combo de los 15 Monkey Black Pa' que te clara de huevo Y hasta se me afuera Y hasta se me afuera Monetao Music Doné